Música Recuerdo la alma perdida de su piedra Su cariño y mi amigo Te amo lo que Yo sin que cante Si no me moro Me necesito me moro Que en Cristo estoy Un poquito de pascua De la lluvia de mi vida Se me dio para siempre Que triste estoy Yo sin que cante Si no me moro Se me dio para siempre Que en Cristo estoy Yo me llamo en tu sueño Jesús no es Dios Jesús no es Dios Jesús no es Dios Por que en Cristo Por que en Cristo Por que en Cristo Por que en Cristo Se me dio para siempre Si no me moro Si no me moro Si no me moro Gracias.